Buenos días, Puerto Dulce. Tenemos emergencia otra vez acá arriba en el chorro. De la parte de arriba del chorro, lo que les mostré ya en el video, ya el chorro otra vez rompió. Tenemos bastante problemática porque la pared que teníamos del chorro colapsó a la parte de arriba. Lo que estaba diciéndole yo, que la tierra está muy blandita y la tierra no aguanta el peso del agua. Entonces aquí tenemos otra vez las consecuencias del río Magdalena, de la creciente súbita que tiene. Miren la cantidad de agua que está entrando en Puerto Dulce. Hay que estar alerta a Puerto Dulce porque tenemos muchísima agua entrando otra vez al pueblo. Entonces hay que ponerle cuidado a esto porque esto se puso grave otra vez, gravísimo. Porque la tierra no aguanta el peso del agua. Allá está muy húmeda y ella revienta por cualquier parte. Ya es la parte de arriba de donde están los bisbás. Los bisbás se encuentran de la parte de abajo. Ejemplo, de aquí para abajo todo está normal como siempre. No hay problema. Inclusive la lancha en el puesto, los bisbás en el puesto, la gente en el mismo sitio, rompió de la parte de arriba. Cantidad de agua. Y aproximadamente cuatro y media de la mañana, cinco de la mañana, acabó de romper el chorro. Entonces necesitamos de conseguir tuberías para sacar tubos y conseguir estrellas para comenzar a ponerle mano a esto lo más rápido que podamos. Porque la verdad es que la cantidad de agua que está entrando es mucha. Y el terreno que tenemos no está apto para aguantar el peso del agua. Está muy húmedo el terreno. Lo rompe el agua. Por lo que estamos viendo, hay que hacer intervenciones de arriba porque el terreno no cede mucho. Ya está muy mojado. No es tierra amarilla. Es barro del mismo terreno. Y el barro está súper húmedo. Y el barro desliza y por eso se hace chorro. Buenos días, pueblo. Mucho cuidado allá en el pueblo, en la parte más baja, porque tenemos nuevamente emergencia en el chorro, por la parte de arriba. No por la parte que cerramos, sino por la parte de arriba que el terreno se dio. Muy buenos días.